haciendo sus primeros vuelos y estoy súper contenta porque está... vais a ver cómo hace los vuelos, ¿vale? ¡Muy bien! ¡Buena chica! ¿Habéis visto cómo va haciendo vuelo? Eso sí, con cuerda, ¿eh? No me fío ni un pelo de quitar la cuerda. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y haces nueve metros, ¿eh? ¡Muy bien! 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 7 1 2 Muy bien 8 1 2 2 3 4 7 9 9 10 12 18 18 19 20 20 21 22 22 23 22 22 23 23 24 23 25 26 28 25 25 Hola, buenas tardes, nada, aquí estamos, hemos hecho ejercicios aquí, estamos en una localización que ya conocemos bien, en el Parque del Agua, Luis Buñuel, y la verdad es que nos hemos expuesto en otro lugar porque había mucha gente en donde lo solíamos hacer, un sitio muy conocido con Lisa, porque Lisa aquí es donde empezó a volar realmente, y ahora ya pues está empezando a volar, quiere hacer algún exploratorio pero es que se cae, todavía no está, aún le quedan cuatro plumas por ala para recuperar, con lo cual eso es necesario que se le caigan para que luego pueda, pero bueno, por lo menos va haciendo ejercicios, va fortaleciéndose un poco más y eso pues oye, al menos con la cuerda pues estoy contento. Nada, ahora estaré un tiempo sin aparecer porque mañana me operan de esto, tengo ahí y entonces me harán aquí un... Y nada, pues eso, yo creo que irá todo bien, pero es una tontería la lupia, pero... Pero es necesario, vamos, porque si no, ya veis como llevo el pelo, que lo llevo para ocultarlo, pero bueno. Bueno, ¿qué opinas, Jussi? Así, aprovechando que mañana ya no podremos venir, pues oye, así por lo menos. Nada, dadle al like si os ha gustado, bienvenidos a mi canal, a NGH Bird Community, venga, un saludo, hasta luego, adiós, Jussi... ¡Gracias por ver el video!